¿Qué es un casillero? ¿Y por qué la escuela me da uno? Las taquillas son un lugar para guardar cosas temporalmente. La mayoría de los estudiantes de las escuelas de enseñanza media y secundarias se entusiasman con tener una taquilla personal, un lugar propio. Su taquilla en el pasillo es para guardar mochilas, abrigos, libros y útiles escolares. También tendrá una taquilla en su clase de educación física. Bueno, ¿y cómo abre el candado? La taquilla se abre usando una serie de números. Esto mantiene la puerta segura. A usted se le mostrará cómo abrir la taquilla. Después tendrá oportunidad de practicar cómo abrirla y cerrarla muchas veces, así que no se preocupe. ¿En serio que mis cosas están seguras ahí adentro? Con uso normal, lo que esté en su taquilla está seguro. Sin embargo, si hubiese una necesidad real de ver adentro, el personal escolar tiene permitido abrir las taquillas sin el permiso del estudiante. Las taquillas pertenecen a la escuela y por lo tanto no hay garantía absoluta de privacidad. ¿En qué se diferencia la taquilla de educación física a la del pasillo? Los estudiantes que toman clases de educación física tienen la obligación de cambiarse a ropa de deporte. Las taquillas de educación física son para su ropa regular y otros artículos personales durante la clase de educación física. ¿Hay algo más que deba saber? Solo una cosa, su taquilla es un espacio pequeño, así que no la trate como si fuera una casa. Limite lo que coloca adentro. Y recuerde, la seguridad. No ponga nada adentro de su taquilla que podría ponerle a usted o a sus amigos en peligro.